¿Ya está terminado? ¿Terminaste? ¡Asombroso! ¡Está terminado! ¡Asombroso! La única frutita más aficionada a los inventos de limón que limón es naranjita. ¿Qué tal, un mochillet? Tengo una alternativa. Hola, ¿qué hay? Vine hasta acá para informarles que el Museo de Ciencias de la Gran Ciudad Manzana organiza una competencia de inventos hoy en el parque y se me ocurrió que tú, Limón, podrías ser la candidata perfecta. Las competencias no son lo mío, pero sí son lo mío. Y los inventos son lo tuyo. Esta podría ser el perfecto lo nuestro juntas. ¡Por favor! ¡Puede ser increíble! Supongo. Entonces sí. Estoy ansioso por saber qué fantástico aparato llevarán. ¡Vamos a ganar este concurso! ¿Sí? ¿Quiénes serán los contrincantes? ¡Ay! Carlita y Carlota. Carlita. Lima. Carlota. Limón. ¡Gané la mejor frutita, pero eso nos daría mucha ventaja! Limón es la mejor inventora que conozco. ¡Ja! ¡Seguro no conoces muchos inventores! ¡Muajajajaja! ¡Vamos, Limón! ¡Bienvenidos sean bienvenidos todos! Cada inventor tiene la tarea de inventar algo que ayude a los pasteleros a hacerlos frutimejores. ¡Creadores! ¡Creadores! ¿Están listos? ¡Ah! ¿Ya pueden comenzar? Ok. ¿Parece un robot? ¡Le ganaremos al robot! ¡Ah! ¡Son rápidas! ¡Apúrate! ¡Más rápido! ¡Llave! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Chócalas! ¿Por qué las están chocando? ¡Necesitamos algo bueno para chocarlas! ¡Nada! ¡No! ¡No podemos perder! ¡Debemos... ¡No! ¡Debemos hacer nada! ¡Renuncio! Entonces... ¿Qué fue todo eso? ¡Nos estábamos divirtiendo en la competencia y Limón se emberrinchó! Te estabas divirtiendo en la competencia. Tal vez esto no es lo suyo. A veces olvido que no a todas las frutitas les gustan las competencias tanto como a mí. No te estás divirtiendo, ¿verdad? Inventar es divertido. Si me presionas para ganar, ya no lo es. Me dejé llevar. Lo siento. Amo ganar. Pero me gusta mucho más divertirme con mi increíble amiga inventora. Si te quieres divertir... Tengo una idea. ¡Guau, se ve increíble! ¡Les presento el horneumático! Deleite esponjoso. Ahora siguen... Naranjita y dulce de limón. ¡Una mochillette! ¡Ah! ¿Una mochillette? ¿Eso qué tiene que ver con hornear? Tu robot sirve pastelillos uno por uno. Pero con esta mochillette... Puedes compartir lo que hornees con todas las frutitas. Eso es muy útil para una conocedora culinaria como yo. En nombre del Museo de Ciencias, yo declaro a... Dulce de limón y a Naranjita como nuestras ganadoras. ¡Ah! Pues esto es increíble. ¡Ah! ¡Qué increíble! ¡Tan increíble! Sigue el show de Año Nuevo. Tendremos una pequeña velada en la Casa Club para que todas podamos ver a Kiki Lima y su superespecial de Año Nuevo. Estamos a solo unas horas de la cuenta regresiva y la presentación en vivo de Sherry Borlita y las frutadas. ¡Me encantan las frutadas! ¡Mis argumentos son legendarios y melonarios! Que sea medianoche para ver cuando la bola de mascar baje sobre el centro opera. ¡Oh! Justo aquí. Es una mini bola mecánica de mascar sincronizada en la que está en el centro opera. Limón, eres un genio. Pero solo hay un lugar donde quiero estar esta noche. Y es justo aquí con mis mejores frutitas. ¡Rosita! ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Rambuesita! ¿De qué estás hablando? ¡De tu celular! ¡Kiki Lima nos invitó a salir un rato! ¡Sí! Pero... Ya hicimos planes aquí y... Ni te preocupes por eso. ¿El universo y Kiki te quieren ahí? ¡Ah, sí! Todo esto es muy lindo, pero... ¡Debemos irnos! ¡Es el mejor fin de año de todos! Kiki las verá enseguida. Tomen lo que quieran de la mesa de postres. ¡Oh, la, la! ¡Míranos! ¡Tras el gran escenario! ¡Mesa de postres! ¡Esperando a Kiki Lima! ¡Ya llegamos! ¡Es nuestro destino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nuestro destino es algo frío! ¡Pues! ¡Seguramente es porque Kiki-Kiki debe recuperarse de los reflectores! Además, no hace tanto frío. Ok, tal vez se hace un poquito. ¡Ahí están! Rosita Fresita, acompañada de Frambuesita. Me alegra que pudieran venir. Nos vamos a divertir muchísimo. Díganme todo lo que han hecho. ¡Pues! Estamos muy emocionadas por estar aquí porque sabíamos que... ¡Jerry Borlita va a llegar tarde! ¡No puede llegar tarde! ¡No se puede posponer la medianoche! Lo siento, chicas. Necesito ocuparme de esta cosita. Después será nuestro momento. Les encantará estar en el escenario. ¡Seguro no se tardará! Es lo que siempre hemos querido. Ya casi está todo listo. En unos minutos estarán a un lado de Kiki saludando a todos. ¿No les parece el mejor año nuevo de todos? ¿El mejor año nuevo de todos? Claro. Ok. Tal vez no sea perfecto. Hace frío y Sherry Borlita llegará tarde. Pero tú y yo estaremos en el escenario cerca de Kiki Lima. ¡Todas las frutitas nos verán! ¿Qué podría ser mejor que esto? Bueno... ¡Ya casi baja la bola de mascar! Ahí está Kiki, pero... ¿Y frambuesita y fresita? ¿No deberían estar con ella? No. Tienen mejores cosas que hacer. ¿Regresaron? El universo no me preparó para esto. ¿Qué... ¿Qué pasó? Pues le dijimos a Kiki Lima que agradecemos su invitación. Pero... Solo hay un lugar donde queríamos estar esta noche. Y es justo aquí. Con nuestras mejores frutitas. Además, bola de mascar en el centro, pero... No está ni cerca de ser impresionante como la minibola mecánica. ¡Diez! Repito. ¡Diez! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! Tenías razón. ¡Esto es mejor! ¡Ya sé! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz! ¡Limón! ¡Limón!